Música 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 todos agachados, todo el puto agachado ahí que está, todo el puto agachado quiero que todo el puto se agache agáchense todo el puto, ahí que está agachados, ustedes también todo el puto agachado los que están ahí parados, todo el puto agacharse agacharse todo el puto porque esto va a flotar esta noche así que prepárense quiero que salgan disparados como un razonte para arriba todos están listos, atención y ahora, los que no van a todos ¡Salvamos! 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 ¡Cantilación Catonal! ¡Vamos! ¡Cantilación Catonal! 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 Y así continuamos la segunda noche de esto que es nuestro carnaval oficial. ¡Cantilación Catonal! ¡Cantilación Catonal! ¡Cantilación Catonal! ¡Cantilación Cat fortuncamos! ¡Cantilación Catshirts! Gracias por ver el video.